hola qué tal muy buenos días a todos hoy vamos a ver un método de entrada como habrán visto en muchos de mis vídeos y mis setups hablo del método de entrada rbo o reversal breakout order y hoy vamos a ver distintos métodos de utilizarlo y de calcularlo el rbo es un método de entrada no necesariamente es una señal podemos utilizarlo como señal y hoy vamos a ver ambos métodos son las señales que vemos aquí estos son rbo que compra vamos a borrar todos los indicadores y vamos a explicar un poco de qué se trata en el rbo lo que intentamos es buscar una señal en la que el alto de la barra en la que tenemos alguna señal supongamos que tenemos alguna señal en esta área en una posible señal sería un posible doble fondo entonces si ésta es el área en la que nos interesa comprar a medida que nos vamos aproximando buscamos el alto de las últimas en barras para hacerlo más sencillo busquemos el alto de la última barra vamos a poner una flecha y si estamos en esta barra el alto de la última barra fue este le agregamos en etics por ejemplo 123 y si esta barra rompe tenemos una entrada de reveo a la siguiente barra volvemos a mirar el alto le sumamos en etics si esta barra rompe tenemos una entrada y así sucesivamente en esta barra le sumamos en etics si esta barra lo rompe tenemos una entrada a la siguiente barra que es ésta este es el hay le sumamos en etics y como esta barra lo rompe ahí tenemos una entrada en este caso la entrada se produce en este cruce también podemos analizar si el close o sea cuando la barra termina si el close de la barra está por encima de ese alto en este caso el close quedó por debajo entonces sigue sin romperlo y así seguimos sucesivamente este es el hay de la barra en etics por encima este close no lo cruza luego pasamos a la siguiente le agregamos en etics y este close si lo cruza si le agregamos en lugar de una barra sea n barras supongamos nos vamos a tres barras empezamos de vuelta cuando estamos en esta barra nos fijamos cuál es el hay de las últimas n barras 1 2 3 4 en este caso y estaría aquí quiere decir que si esta barra rompe este ajá y tenemos señal como eso no se da lo hacemos para la siguiente barra ahora estaríamos acá sigue teniendo este hay no vamos a correr ahora ya estaríamos aquí porque de esta 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 y esta el hay fue este esta barra todavía sigue sin romperse luego pasaríamos a esta durante todo este trayecto no se rompió y luego pasaríamos a esta esto cuando estamos en esta barra cuando estamos en esta barra las últimas 1 2 3 4 el hay fue este le sumamos en etics y si esta barra rompe tendríamos señal bueno así vamos a sucesivamente el hay de todas estas barras es este le sumamos en etics y recién este close estaría por encima recién acá tendríamos la entrada entonces con la cantidad de barras que miramos hacia atrás podemos regular cuando es la precisión con la que entramos al mercado y evitar falsas señales para entenderlo más fácil podemos usarla el indicador max esto para compras si quisiéramos para ventas usaríamos el indicador min con el indicador max miramos el máximo hecho por las últimas supongamos cuatro barras en este caso es el máximo del close no está mirando el high no es lo que estamos buscando entonces aquí tendríamos que cambiar donde dice input series en lugar de mirar al close mide al high y ahora si tenemos el máximo hecho en las últimas cuatro barras si esto lo desplazamos n barras hacia atrás podríamos comparar si el club de una barra está o no por encima para desplazar un indicador usamos el displacement para entender que es lo que hace voy a poner un número mucho más grande vamos a ponerle diez barras y ven que todo esto se ha trasladado diez barras hacia la derecha nosotros solo lo queremos desplazar una barra a la derecha para poder ver si la siguiente barra lo rompió o no aquí arriba como vemos esta barra rompió el máximo hecho de las últimas cuatro barras pero no el close el close está aquí abajo entonces aquí no hubo señal en este caso esta barra si rompió pero lo rompió con el high no con el close el close está aquí abajo la primer señal que tenemos con un close encima de esta línea es esta si le bajamos la precisión como mostrábamos hoy en un principio en lugar de cuatro le ponemos las últimas tres barras aquí ya tendríamos una señal porque este close está encima aquí la señal es la misma y bueno el caso más el peor caso sería con una sola barra mirar el high de la última barra entonces de todo este downtrend la primera señal la primera barra que tiene close por encima de el high anterior es esta aquí tenemos un close por encima del high y bueno luego tendríamos nuevamente esta entonces con el la cantidad de barras hacia atrás podemos regular ajustar la sensibilidad del del sistema que va a depender del marco de tiempo y unos cuantos factores más si quisiéramos tener señales de este de este evento que sería un RBO de cuatro barras podemos usar si tenemos las herramientas de marker plus como vemos lo único que precisamos es el max la función max entonces copiamos el max aquí en input series buscamos el indicador max es de cuatro barras y si dejamos el input series así como está nos va a calcular el máximo del close nosotros dijimos que queríamos el máximo del high vamos a ver si coincide y vemos que coincide pero todavía falta el desplazamiento para desplazar un indicador copiado usamos el parámetro displacement lo estamos desplazando una barra hacia atrás ahora vemos que coincide y a este valor copiado ahora le ponemos un nombre supongamos que le ponemos high y ahora lo que precisamos es el close de la barra actual para calcular cruces entre el close de la barra actual y el high de las últimas n barras usamos nuevamente el indicador copi y el nombre de estos close no hace falta que pongamos nada acá porque el valor por default ya es el close y vamos a ponerle color rojo después lo podemos ocultar para que no moleste esto es una línea puesta en el close de cada barra es para ver cuando hay un cruce y cuando se vienen las señales los cruces los podemos ver en tiempo real con lo cual nos produciría una señal aquí porque mientras se está pintando esta barra en algún momento el close cruza entonces tendríamos señal aquí como nosotros no queremos queremos esperar que la barra termine entonces el close estaría solo aquí abajo usamos el indicador de cruces pero con la opción de calcular a barra cerrada las líneas a mirar son el close y el high entonces vemos el cruce entre close y high el resultado que es la diferencia entre close y high es una señal de compra y esto nos pinta señales hacia arriba y hacia abajo vamos a ver nos pinta señales cuando cruza hacia arriba y cuando cruza hacia abajo no nos interesa la que cruza hacia abajo porque es un RBO de compra así que vamos a sacar las señales de cruce hacia abajo y ahora vamos a hacer esta línea que que el close no lo quiero ver y ya tendríamos las señales RBO de cuatro barras cada vez que tenemos una señal de un close por encima del alto de las últimas cuatro barras tendríamos una señal podemos usarlo como setup en sí o en general como es un método de entrada se usa para reforzar algo más por ejemplo este doble fondo otra posibilidad sería si agregáramos vamos a poner un indicador por ejemplo el reversal el indicador reversal marca señales de sobrecompra o sobreventa vamos a borrar esto y nos pinta estos puntos punto rojo cuando hay sobrecompra que sería una señal de venta punto celeste cuando hay una sobreventa sería una señal de compra entonces en este caso tenemos una señal de compra y aquí tendríamos una entrada señal de venta por ahora no tenemos la señal de entrada acá tenemos una señal de compra con su entrada este sería un ejemplo de usar las señales de reversal para esperar una entrada con un RBO de cuatro barras si vemos señales anteriores tenemos señal de compra señal de reversal de compra entrada de compra RBO todas estas entradas RBO no tuvieron señal esta señal no tuvo esta señal de reversal no tuvo entrada RBO pero esta tuvo su entrada aquí entonces buscaríamos cada vez que nuestro sistema en este caso el reversal o cualquier otro tiene una señal esperaríamos nuestro método de entrada que dispare una señal para las señales de venta sería exactamente lo mismo solamente que en lugar de usar la función max del high estaríamos usando la función mínimo min del low las señales son compatibles con markers obviamente porque están hechas con las herramientas que trae markers y si lo quisiéramos automatizar lo único que precisamos sería comprar estas flechas verdes son flechas verdes hacia arriba y flechas rojas hacia abajo por ahora vamos a sacar el reversal y vamos a intentar conectar a replay vamos a intentar probar este uptrend que viene de un doble fondo vamos a intentar probar este uptrend que viene de un doble fondo hasta las 12 hasta las 12 29 de noviembre precisaríamos tener el chart trader con un ATM vamos a elegir alguno de estos hay que configurar la cuenta en la que queremos operar en este caso sería replay por eso los botones no aparecen habilitados ahora que la cuenta es válida ya nos permite seleccionar la opción de compra lo dejo en modo manual porque solo quiero tomar la siguiente compra así en cuanto entra al mercado deshabilita el botón y no toma más señales y tenemos una señal de compra y markers entra al mercado deshabilitando el botón bueno, espero que esta técnica les resulte útil sirve para cualquier setup y cualquier duda o comentario por favor publiquen debajo de este video muchas gracias, hasta luego